Las hojas ya se han caído Se siente el calor de hogar Tiempo de familia y amigos Ya llegó la Navidad Volver a ver a tanta gente Que el año no dejó abrazar Volver a ver los villancitos Que nos ponen a cantar Me da mil gusto encontrarte Tú me importas de verdad Yo te deseo una magia y mágica en Navidad Que aquello que tú más deseas Se te haga realidad Hasta por amor y alegrías Que abunde solo buena vida por todo el lugar Y te deseo una magia y mágica en Navidad Es tiempo de compartir, de reír y abrazar No olvides lo importante, no No hay mejor regalo en el mundo Que a las personas que tú amas Los regales y unas palabras Que vengan del corazón Oh, 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 oh Que vengan del corazón Oh, 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 oh Las palabras del corazón Que nunca se pierda la bella costumbre de cenar Todos en casa Los sueños en mesa, los rompecabezas en familia Todo es magia Yo te deseo una magia y mágica en Navidad Que aquello que tú más deseas Se te haga realidad Hasta por amor y alegrías Que abunde solo buena vida por todo el lugar Y te deseo una magia y mágica en Navidad Es tiempo de compartir, de reír y abrazar No olvides lo importante, no No hay mejor regalo en el mundo Que a las personas que tú amas Les regales unas palabras Que vengan del corazón Oh, 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 oh Que vengan del corazón Oh, 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 oh Las palabras del corazón Oh, 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 oh